Las investigaciones iniciaron en Guayaquil el pasado domingo cuando la policía decomisó 30 kilogramos de marihuana escondidos en vehículos con cavidades secretas. El transporte no llama la atención al momento de transportarla de una ciudad a otra. Una acción de rastreo llevó a las autoridades a la ciudad de Santo Domingo y posteriormente hasta la provincia de Esmeraldas donde se almacenaba la droga. Hasta lograr la localización de un gran sitio de almacenamiento escondido bajo la tierra. En una hostería de la localidad de Cumilinche, Cantón, Muisnes, se acopiaban 1.181 paquetes de pasta base de cocaína con un peso aproximado de 1.600 kilogramos que presuntamente serían enviados por vía marítima a Centroamérica. Queda estableciendo así que esta organización criminal manejaba las dos esferas del crimen, tanto tráfico para el consumo interno como tráfico para distribución en los mercados internacionales. El operativo denominado engranaje permitió la captura de 11 personas. De ellas, dos personas son de nacionalidad colombiana, nueve personas de nacionalidad ecuatoriana. De los 11 detenidos, cinco fueron detenidos en Esmeraldas y seis fueron detenidos en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en lo que va del año se han incautado 42.2 toneladas de droga, cifra que supera lo decomisado en el mismo periodo de 2013. María Fernanda Becerra, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.